¡Me gusta! 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 Mantén su cabeza para atrás porque si la dejas para el frente, se te va para el frente. Manténla bien para acá. ¡Me gusta! ¿Tú? 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 No. ¿Por qué el río no está haciendo esa ruida? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué va a continuar? ¡Mi buscó desde aquí tan abierto! ¡Oh, esta es genial! ¡Si es! ¡Claro que estoy un poco en suerte! ay mira mi jodita oh my gosh es que es beautiful mira que bonito los bolsas pero cuando se bajan, no va a ser tan bonito no, ya, ya ya pasó, ya pasó ya, se le fue ya, 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 ya ya, 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 ya Gracias.